hoy en este vídeo vamos a ver un problema sobre física hablando de masas y aceleraciones ok dice el problema una caja es jalada sobre una superficie horizontal o sea así en donde la fricción se considera cero eso es muy importante porque más adelante voy a poner problemas así donde si se considere la fricción en este caso no en este caso se considera cero dice inciso a si el ángulo de la fuerza es de 40 grados y encuentra el valor de dicha fuerza considerando que la aceleración es de 2 metros sobre segundo al cuadrado que la aceleración que viene haciendo aquí es de 2 metros sobre segundo al cuadrado y la masa es de 12 kilogramos es decir esta caja pesa 12 kilogramos y también tenemos un inciso b en el que dice ahora bien si el ángulo de la fuerza es cambiado a 75 es decir este ya no va a ser 40 va a ser 75 cuál sería el valor de la fuerza que se está aplicando considerando los datos anteriores que es de la aceleración y la masa ok bueno vamos a empezar con el inciso a que nos pide encontrar el valor de dicha fuerza que es esta ok bueno primeramente vamos a recabar los datos ok es muy importante para organizarnos vamos a poner aquí datos y vamos a poner que tenemos que la aceleración es de 2 metros sobre segundo al cuadrado ok luego tenemos una masa que es esta que es esta la caja de 12 kilogramos ok muy importante recabar los datos 12 kilogramos y también tenemos un ángulo que en el inciso a dice que el ángulo vale 40 grados ok vamos a ver lo que vamos a sacar bueno lo que vamos a sacar es únicamente la fuerza esa es la que queremos encontrar bueno hay una fórmula si una fórmula que es para sacar a fuerza es igual a masa multiplicado por la aceleración dividido entre coseno del ángulo ok respecto a x por eso se le pone coseno de ángulo que entonces lo primero que vamos a hacer es ver si tenemos los datos bueno pues ya aquí ya tenemos los datos ya tenemos el dato de la masa sí y ya tenemos el dato de la aceleración entonces los datos que van a utilizar primeramente van a ser la aceleración sí y la masa que tenemos estos dos vamos a empezar a sustituir lo que se hace es simplemente en vez de poner m vamos a poner cuánto vale m que es 12 kilogramos y cuánto vale a que es 2 metros sobre segundo al cuadrado que bueno vamos a empezar m dijimos que vale 12 kilogramos que ponemos 12 kilogramos multiplicado por la aceleración la aceleración vale 2 metros sobre segundo al cuadrado ok y esto es dividido entre el ángulo ok el ángulo pero con el coseno muy importante el coseno de 40 entonces ya teniendo esto empezamos a operar si hacemos esta operación en la calculadora nos va a salir un resultado final de 31.32 newtons ok este es el primer resultado de que del inciso a ok entonces es el primer inciso nada más el inciso b que nos pide bueno el inciso b nos dice que en vez de utilizar un ángulo que es de 40 grados ya se va a utilizar 75 grados ok entonces lo que se va a hacer es lo mismo ok porque porque simplemente nada más lo que vamos a hacer es cambiar el ángulo ok el valor del ángulo entonces vamos a hacer lo mismo f es igual a masa por la aceleración dividido entre el coseno del ángulo ok entonces si ponemos de nuevo lo mismo que es masa la masa es de 12 kilogramos multiplicando por la aceleración que es de 2 metros sobre segundo al cuadrado y esto dividido entre el coseno del ángulo que en este caso ya cambio ahora es 75 grados ok y entonces aplicando esta fórmula si si nosotros multiplicamos 12 por 2 dividido entre el coseno de 75 que resultado nos va a dar en la calculadora pues nos va a dar un total de 92.72 newtons y este sería el resultado de que pues del inciso b ok esto nos da como conclusión que el ángulo cuando cambia la fuerza también cambio que entonces si ustedes tienen una conclusión nada más sería esto que si el ángulo cambia la fuerza también va a cambiar ok y pues entre más alejado el ángulo esté si mientras más esté el ángulo más alejado si más alejado del eje x esto ocasiona que hagas un mayor esfuerzo al jalar la caja entonces lo bueno de esto es que puedes analizarlo de esta manera y así ustedes pueden sacar sus conclusiones yo por ejemplo mi conclusión es entre más alejado el ángulo del eje x mayor esfuerzo al jalar la caja si les ha gustado este vídeo denme like y si quieren suscribirse a mi canal para ver mucho más contenido háganme saber en los comentarios si les ha gustado este vídeo y si me han entendido en esta explicación y pues espero que a futuro puedan ver mis vídeos para que puedan aprender de una manera muy muy sencilla nos vemos en el siguiente vídeo